y vamos a a iniciar. Antes quiero enviar una felicitación a Roy Fernando Monroy que ha puesto el nombre de México en alto al ganar el primer lugar en su categoría en el campeonato mundial de aritmética celebrado el 30 de julio del dos mil veintitrés en Malasia. Roy Fernando es originario del estado de Hidalgo y con tan solo nueve años de edad logró ser el ganador después de resolver 70 operaciones aritméticas de manera mental en solo cinco minutos. En su categoría Roy superó a talentosos niños de más de 40 países. Nuestra felicitación para Roy. También felicitamos a Rogelio Guerrero joven de 17 años originario de Aguascalientes ganó la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas realizada en Japón el pasado 11 de julio de dos mil y de la misma manera enviamos nuestra felicitación y nos sentimos muy orgullosos de que la atleta mexicana Alejandra Valencia de 28 años de edad obtuvo la medalla de plata quedando como subcampeona en el campeonato mundial de tiro de arco que se llevó a cabo en Berlín, Alemania. Nuestra felicitación a estos ejemplares mexicanos. Bueno, ahora sí vamos con el informe de seguridad.